ese beauty star 9 citó este mueble también está nítido aquí tiran unas sillas bienvenido mi gente a un vídeo más de recogiendo lo que tiran los ricos para mis seguidores así que acompáñame en nuestra aventura vamos allá nos fuimos ok ok por aquí tiraron algo de uno mueble y una sillita me voy a parquear por aquí para ver si hay algo de interés vamos allá así como comenten mi gente en la cajita de comentarios si les gusta algún objeto de lo que encontremos aquí en los estados unidos de gente aquí tiran unas sillas no se puede hacer también un mueble aquí mueble pero creo que no nos vamos a llevar nada de aquí no vamos a llevar nada de aquí porque nada de esto cabe en nuestro carrito así que no nos vamos a llevar nada de aquí comenten en la cajita de comentarios si le gusta cualquier objeto tendré que comprar una camioneta viento para llevar la cosa que encuentre así como muebles y ya no cabe en nuestro carrito todo está buscando cosas pequeñas como si fuera aire aire acondicionado vamos a dar la palabra que vía ya como que tiran algo más más para adelante pero como también como uno mueble que acaban de tirar vamos a ver qué es lo que hay ahí vamos a ver qué es lo que tiraron porque ya por aquí todo esto es por ustedes de mi gente por nuestros suscriptores todo lo que yo encuentre mi gente lo voy a rifle y se lo voy a rifle a mis suscriptores así que suscribanse al canal que tiran otro mueble está forrado se ven como malas condiciones por a veces que le ponen estos forro ellos para que no se deteriore pero si está deteriorado solamente la parte ya que se sienta la persona pero este lado aquí que este led está nítido tampoco lo puedo llevar lo que no me cabe en el carro bueno aquí tenemos mi gente un gavetero aquí le dicen beauty a estos beauty estos están están nueve en la gaveta está nueve citó está nuevo y vamos a verificarlo bien y esté todo bien si mi gente está nuevo está nítido este beauty está nítido nítido miren por atrás nítido un detallito más tiene que aquí pero eso se pega este beauty a cualquier suscriptor le puede interesar pero ay dios mío lamentablemente no cabe en mi carro no cabe tengo activa tener que comprar una troca y dios mío me lo quiero llevar pero no cabe dios mío como lo hago para montarlo y está pesado está pesadito está pesadito dios mío no me diga a mí que va a tener que dejarlo dios mío no me diga que voy a tener que dejarlo mira tan nueve citó gente nueve citó ese mueble también está nítido está nítido y tiene las dos partes que para enviar a un suscriptor solamente tengo que pagar 100 dólares pero está deteriorado mientras tendrá que el suscriptor arreglarlo pero no 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 puedo montarlo en el carro pero vamos seguimiento lo voy a extrañar a este beauty lo voy a extrañar con una musiquita triste por favor está nueve citó mente nueve citó más le falta aquí también uno de estos ganchitos pero eso lo de menos está nueve citó esta nueva vida tan buena me gustaría llevarme te voy a trañar gavetero te voy a extrañar y entonces vamos a seguir vamos a seguir nuestra aventura voy a tener que dejarlo porque no no cabe en el carro claro también tiene como una luz mala una luz mala tengo que arreglarse mente lo voy a extrañar el gavetero ya un besito dios mío vamos a seguir vamos a seguir y salió un poquito tarde salió un poquito tarde ya que salió un poquito más temprano porque ya también sale empezó a recoger y se llevan todo bueno ya hay un gato y hay un gato arriba de la basura y no hay nada de la me gusta me gusta suscríbase y activa la campanita recuerden que todo lo que encontremos es para nuestros suscriptores lo que se dan rifar a todos nuestros suscriptores que tengo que le den like a los vídeos que subimos y también que esté suscrito al canal con la campanita activa porque evita que hay una silla en las sillas en las sillas esta mano izquierda pero no sé si están sucias pero la voy a verificar voy a parar aquí te voy a parar aquí vamos a ver en qué condición está la silla están bien están bien pero con una lavadita queda nítida pero no me la voy a llevar a mente porque no creo que sea algo de valor eso se encuentra ya está esta de atrás está bonita está atrás está bonita así que vamos a dejar aquí mismo tampoco me la voy a llevar me algo de valor está muy bonita con una lavadita se pone nítido hasta yo vivo la lavo aquí cloro y blanquita pero la voy a dejar me la voy a dejar algo de valor que es que hay basura no hay nada no hay nada una caja de un televisor además de las cajas que hay no tienen el televisor también no tienen la caja sola tienen el televisor vamos a ver que hay por aquí bueno mi gente aquí si hay algo que no puede interesar veo como un juguete como de niño creo que es si es una patineta o una bicicleta que hay ahí vamos a ver que es lo que es lo que es lo que se ve ahí si es una patineta vamos a ver que es lo que hay aquí son juguetes de niños están desarmados ay Dios mío yo ando sin guantes a mi no me gusta buscar a los sin guantes pero esto está en mal condiciones en mal condiciones no no me lo voy a llevar no me lo voy a llevar a ver si encuentro cosas de niños también me las llevo por eso no me lo voy a llevar están en mal condiciones así que no me lo voy a llevar vamos a seguir buscando que Dios nos ilumine el camino a ver si podemos encontrar algo algo de valor ando sin guantes pero me voy a poner mis guantes porque salí hoy y fue improvisado salió hoy y fue improvisado vamos a ver que encontramos por aquí vamos a ver que encontramos por aquí vamos a ver vamos a ver que fue lo que tiraron aquí vamos a ver aquí aquí ya 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 yo tampoco no sirvi para nada gente esos muebles están ya acabados aquí tiraron una mesita también es una mesita como un escritorio de poner la televisión creo que es eso no nos sirve para nada así que lo vamos a dejar así que lo vamos a dejar vamos a seguir por nuestra búsqueda y bueno mi gente nos cayó la noche nos cayó la noche ya yo creo que ya me voy a retirar me voy para la casa pero miren que encontrado mi gente una belleza aquí esto es como un asiento para un niño niño de dos años se siente ahí pues la comida aquí come super lindo mi gente que hay unas cajas pero están vacías mi gente están vacías me voy a llevar esto me voy a llevar esto no sé si ustedes tienen algún niño porque yo si tengo un niño mi gente que le puede servir este juguete así que me lo llevo me lo llevo mi gente vamos a abrir el baúl por lo menos no nos fuimos en blanco pensé que nos íbamos ahí en blanco pero no pensé que nos íbamos ahí en blanco pero no mi gente no no nos fuimos en blanco nos llevamos este juguete para el amacén así si alguien le interesa este juguete me lo deja saber en los comentarios y se lo mandamos directamente a su casa si nadie lo reclama entonces lo voy a coger para mi para mi niño de dos años que tengo esta caja es tan vacía si están vacía en el que vamos a dejar esto como lo encontramos para que los gringos no se encojone si estamos como lo encontramos ahí esta caja aquí por lo menos nos fuimos con un juguete el día de hoy no nos fuimos en blanco cosa facón a ver que tienen la cosa facón de adentro no veo nada porque tengo poca luz y ya no cayó a la noche vamos a revisar este tiene una caja adentro pero está en vacío está vacío solamente me voy a llevar el juguete y ya está ahí está asegurado ay Dios mío y ya estamos en casita ya nos regresamos mi gente ya nos vamos a seguir buscando hasta el día de mañana así que suscríbanse y activen la campanita si quiere que youtube les notifique cuando yo suba cualquier contenido a este canal de youtube así que suscríbanse mi gente nos quedamos con este juguete no nos fuimos en blanco no nos fuimos en blanco nos quedamos con este juguete este asiento de niño para que el niño coma así que lo voy a guardar en el almacén mientras vayamos encontrando cosas lo voy a ir guardando así que suscríbase que estos 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 objetos que yo estoy encontrando gente como esta sillita de niño y puede ser que mañana encontremos bicicleta encontremos aire acondicionado encontremos nevera estufa todo eso lo vamos a sortear para nuestros suscriptores se lo vamos a dar a nuestros suscriptores solamente a los que están suscritos y lo que tienen la campanita activada así que nos vemos para la próxima bendiciones a todos bye bye bye